Los centros de distribución han ido cambiando a lo largo de los años. En la era del comercio electrónico, el diseño estructural y operativo de un centro de distribución puede hacer la diferencia entre un negocio exitoso y uno que termine rindiéndose ante la competencia o lo que es peor ante el mar servicio al cliente. Lo que una vez fue el almacén un medio eficiente para hacer llegar la mercancía a las estanterías de las tiendas, hoy se convirtió en centros de distribución con una amplia gama de clientes, entre los que hay distribuidores, minoristas, tiendas al detalle, pero también consumidores finales que piden electrónicamente. ¿Quieres explorar cómo es la anatomía de un centro de distribución moderno? Quédate para saber más. Para dirigir un almacén, el enfoque debe ser lograr un balance, garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel del servicio al cliente y la fluidez de la información, mientras se protege de riesgos pero con fácil acceso y en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Diseño de instalaciones. Episodio número 61. Anatomía de un centro de distribución moderno. Factores que deben tenerse en cuenta en el diseño de un centro de distribución moderno son el tráfico continuo e ininterrumpido de camiones y mensajeros, mayor movilidad en el espacio de piso para acomodar a los trabajadores que bien pueden ser humanos o robots, infraestructura amigable para la tecnología inteligente y bahías de preparación de pedidos más amplias para acelerar el embalaje de pedidos que se reciben en línea. También es útil contar con medios de automatización y conexión para rastrear sin problemas el inventario y procesar tanto pedidos como devoluciones. Y no debe de pasar por alto un diseño sostenible para cumplir con las crecientes regulaciones ambientales que seguramente entrarán en vigor en el corto y mediano plazo. Todo esto debe lograrse haciendo frente a los aumentos actuales en los costos de la tierra, la mano de obra y los materiales de construcción. Pensando en todo eso, las tendencias que prevalecen en el nuevo diseño de centros de distribución son instalaciones más pequeñas ubicadas cerca de los centros de población. Como los metros cuadrados de almacén se están reduciendo dado el costo de la tierra, los centros de distribución se construyen cada vez más altos para aprovechar el espacio vertical y lograr así más espacio de ubicaciones en las estanterías que al mismo tiempo es susceptible de aplicar la recolección automatizada. Materiales modernos que mejoran la comodidad y seguridad de los trabajadores y al mismo tiempo optimizan la eficiencia energética. Demos un vistazo resumido a lo que las empresas están haciendo para enfrentar el diseño de diseñar una instalación moderna en 2022. Veamos la anatomía de un centro de distribución. Como el espacio de piso se está reduciendo debido al incremento de la tierra, los centros de distribución se están construyendo más altos, en promedio de 10 y hasta 12 metros de alto cuando antiguamente se construían a alturas de entre 6 y 8 metros, incluso algunos con tecnologías de automatización como los ASRS que pueden sobrepasar esa altura. Los mezanines siguen siendo utilizados para aprovechar mejor el volumen total y se están incluyendo más ventanas y tragaluces en los techos para mejorar el uso de la iluminación natural. El equipo de almacenaje está incluyendo filas más largas de estanterías o racks, más niveles de sistemas carton flow y pushback, principalmente porque los almacenes ya no están previstos para mantener la mercadería mucho tiempo almacenada, sino para rotar los productos rápidamente y por tanto se utilizan también sistemas de racks compactos y de tarimas móviles. En cuanto a columnas, en naves abiertas muy anchas algunos suelen utilizar más columnas para reducir el costo de la estructura en vigas del techo, pero otros prefieren menos interferencia y más espacio libre reduciendo la cantidad de columnas. Esto permite por ejemplo aumentar las áreas de preparación de pedidos e incluso permitir actividades como embalaje de productos semi terminado antes de enviar las órdenes a los clientes. Y por otro lado aumentar la densidad de estanterías para reducir aún más el área a utilizar o bien tener más espacio en vacíos para la movilidad de trabajadores, montacargas, carretillas y otros equipos incluso robots autónomos. Las bahías para camiones están aumentando en profundidad, ahora se utilizan hasta 45 metros en algunas instalaciones en vez de 38 o 40 que era el estándar anterior. Y el ancho de puertas de carga también se está incrementando por sobre los 12 pies que era el anterior estándar. Esto le da a los camiones más margen de maniobra reduciendo los minutos necesarios para cargar y descargar. Una pequeña mejora de 5 minutos significaría incrementar de 16 a 19 camiones atendidos en un turno de 8 horas. Si cada camión pasa en la bahía 30 minutos en promedio, es decir, tendríamos un aumento de casi el 20% de capacidad de despacho. Esto coincide también con un aumento general en la cantidad de puertas de carga que cuentan con espacio adicional entre los muelles, todo diseñado con miras a una mayor movilidad para generar más pedidos en línea por hora. Debido a la explosión de demanda creada por el comercio electrónico, también se están incluyendo bahías de carga adicionales y para distintas alturas de vehículos permitiendo acomodar proveedores 3PL y agencias de courier y paquetería. Debe aumentar el espacio de almacenamiento porque se tiene mayor número de colaboradores repartidos entre hasta tres turnos horarios. Los edificios con rampas para estacionamiento de varios niveles también es una solución para reducir el espacio necesario. El uso de paredes de bloc, ladrillo u hormigón para la construcción han quedado en desuso. Los contratistas están apostando por materiales que les permitan construir rápidamente. Los diseños de metales prefabricados son una solución a esta tarea reduciendo el tiempo de los proyectos de construcción. Paneles de material aislante reducen el calor dentro de la instalación y la incorporación de ventanería amplia y de baja emisividad mejora el flujo de luz, el estado de ánimo de los trabajadores y el consumo de electricidad. Los edificios de metal estructural ofrecen varios beneficios. Pueden abarcar más de 30 metros sin necesidad de apoyo de columnas o vigas. Este tramo libre permite, como ya centímetro de espacio posible, proporcionando una superficie libre de obstáculos para agregar almacenamiento ligero y moverse por toda la instalación. También se está innovando en materiales utilizados para la construcción de almacenes de temperatura controlada que deben mantener la cadena de frío de productos alimenticios y farmacéuticos. En esta era de comunicaciones electrónicas tampoco se deja de lado la tecnología. Las instalaciones se diseñan con funcionalidades que permitan tener un almacén inteligente considerando las aplicaciones de recolección, control y gestión de almacén, gestión de órdenes e incluso comunicación para internet de las cosas en los almacenes más avanzados. A medida que el comercio electrónico continúa creciendo en una sociedad cada vez más digitalizada, el diseño contemporáneo de los centros de distribución debe evolucionar y adaptarse para potenciar las ganancias de las compañías. Los centros de distribución modernos tienen que ver con la movilidad y el aprovechamiento del espacio disponible en su máximo potencial. Utiliza estas tendencias para poder llevar los productos a los clientes de la manera más rápida y económica posible. ¿Tienes o conoces alguna otra idea que no haya explicado en este video? Cuéntamelo en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.